Cafecito, por favor, por favor, por Cafecito, por favor Dame fuerzas para hacerle una canción Cafecito, por favor, por favor, por Cafecito, por favor Dame tu motivación Qué linda te veías Con flores amarillas Ven y escucha tu canción Oye nena, por favor, por favor, por Oye nena, por favor, dame de tu corazón Oye cabeza de balón, de balón, de balón, de balón Te ves tan linda cuando bailas Te ves tan linda cuando eres tu misma corazón Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias.